Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo enseñando sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mires el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú Una tarde subo en la alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro, es la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña, ya encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar Y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber Son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo, aquí sigues dentro Yo te llevo dentro, es la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña, ya encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo dentro, es la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña, ya encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Yo te llevo dentro, es la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña, ya encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Ay, qué lindo es el ser humano Ay, qué lindo encontrar un hermano Ay, qué lindo cuando una amiga te recibe y te dice venir Ay, qué lindo es darte un abrazo y sentir que me querés Hay algunos que viven acá, otros viven muy lejos en otro lugar Hay vestidas de traje y corbata, otras que quieren embarrar las patas Hay cristianos, musulmanes, hay hinchas de Peñaroli nacional A algunos les gusta el agua y otros prefieren beber alcohol Hay estudiantes de medicina, hay algunas viviendo en Argentina Hay un loco orgulloso de ser así y algún otro que nunca más vi Ay, qué lindo es el ser humano Ay, qué lindo encontrar un hermano Ay, qué lindo cuando una amiga te recibe y te dice venir Ay, qué lindo es darte un abrazo y sentir que me querés Hay una que toca el piano Hay un par de vegetarianos Hay deportistas, hay varios ancianos Hay mascotas y hay gusanos Hay escolares también liceales Hay traicioneros y leales Hay vecinos que son cercanos Y parientes que son lejanos Hay días que no puedo estar Y días en los que podemos vernos Pero nuestro encuentro nunca será Borrador 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 Ay, qué lindo es el ser humano Ay, qué lindo encontrar un hermano Ay, qué lindo cuando una amiga te recibe y te dice venir Ay, qué lindo es darte un abrazo y sentir que me querés Ay, qué lindo es el ser humano Ay, qué lindo encontrar una hermana Ay, qué lindo cuando un amigo te recibe y te dice venir Ay, qué lindo es darte un abrazo y sentir que me querés Estoy sentado esperando que se pase el rato Estas palabras se parecen a mi autorretrato Ay, aún ya no quiero hablar Si las sensaciones que en serio cambiaron mi vida no creo que las pueda explicar Voy a amarte y a tocarte Solo te pido que no me apuñales cuando abra mi cuerpo para darte un lugar Y el mar se va con mis secretos Los va a llevar marea adentro Siempre vuelvo con mis sombras Te invito a que las conozcas Me revuelco con mis sombras Te pido que no la rompas Tengo estudio y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melón Ready para el vacilón Ay, tengo, gano, busco, voy Rompo todo lo que soy Tengo estudio y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melón Ready para el vacilón Ay, tengo, gano, busco, voy Rompo todo lo que soy Estoy sentado y esperando que se pase el rato Estas palabras se parecen a mi autorretrato Ay, aún ya no quiero hablar Si las sensaciones que en serio cambiaron mi vida no creo que las pueda explicar Voy a convidarte Una parte de mí Para ir por ahí Vamos en mi Zeppelin Si el mundo está roto que traigan otro O mejor nos vamos todos nosotros No quiero vivir con sabor a poco No quiero morir sin volverme loco Cuando miremos y no entendamos Nada de todo lo que ahora vemos Voy a quedarme con vos al lado Cuando todo se nos ponga feo Cuando esta vida rara y descarada se lleve puesto algún amigo Cuando lo más común pierda sentido Siempre vas a poder venir conmigo Nuestra mirada es la fuerza más linda de todas Quiero esconderme en tu pecho que nada me joda Dale, vámonos, perdámonos Tiremos una marca y llévame en tus coas Tengo estudio y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melón Ready para el vacilón Tengo ganos Busco, voy Rompo todo lo que soy Tengo estudio y un colchón Y que ni va a saber que era mi mujer Pero mami me dejaste tan solo y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared tus iniciales de mi mente no sales Y ahora te más en la divina Cuando te cruzo por la esquina y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Y ahora te más en la divina Cuando te cruzo por la esquina y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito En una pared tu nombre junto al mío Ahora pienso y digo Si ya no hay más motivo Y las canciones que te hago son porque te pienso Si tuviera dimensiones de amor sería inmenso Te amo desde que empezamos, sea el comienzo No es que sea tóxico, soy un poquito intenso Somos un clásico como la cuarenta y kendo Vos sos mi inspiración, sos lo más puro que tengo Vos sos los recuerdos en los renglones de lo que estoy escribiendo Y te estoy diciendo Ahora vos decime Si esto se corto sigue El que quiera con vos Que se ajuste los botines Que yo no te escribo rimas Yo te escribo lo que mi corazón pide 16F mami ¿Quién iba a saber que era mi mujer? Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Tus iniciales de mi mente no salen Mírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Mírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Y que ni vas a ver que era mi mujer Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Tus iniciales De mi mente no sales Hoy me levanto sin pensar Voy a dejarlo todo y luego Y yo pongo la mano en el aire Echo a volar Sin complicarme la vida Disfrutar Y yo No quiero más Quiero más Es como quiero ser Nada más Nada más Ni un minuto Que perder Volar Con el viento Y sentir que se para el tiempo Pintar El momento Y las nubes Ir persiguiendo Saber cantar Pasarlo bien Ir por las calles Sin querer Volar Con el viento Y sentir que se para el tiempo Y sentir que se para el tiempo Deja lo malo para de pensar En que podría haber sido Y empieza ya Ver que el futuro está Llamando a tu puerta Así que aprovecha Haz como yo Y di Yo quiero más Quiero más Es como quiero ser Nada más Nada más Ni un minuto Que perder Volar Con el viento Y sentir que se para el tiempo Pintar El momento Y las nubes Ir persiguiendo Saber cantar Pasarlo bien Ir por las calles Sin querer Volar Con el viento Y sentir que se para el tiempo Y ver Como las casas Quedan atrás Desenfocado Ya Los árboles Nos pasan Alrededor No quiero más Quiero más Ni un minuto Que perder Volar Con el viento Y sentir que se para el tiempo Pintar El momento Y las nubes Y persiguiendo Saber cantar Pasarlo bien Ir por las calles Y querer Volar Con el viento Y sentir que se para el tiempo Y sentir que se para el tiempo Saber cantar Pasarlo bien Ir por las calles Y querer Volar Con el viento Y sentir que se para el tiempo Como decírtelo Como poner en palabras Tanto amor Que juntos somos más fuertes Que de nada sirve Cargar con culpas Como decirte que Pata el dolor más profundo Tiene un porqué Se hace del miedo La leña De tu fuego Y que crezca hasta el cielo La llama de tu corazón Pa' que alumbre la mente Y florezca La sabiduría en tu interior Como decirte que Es de a poquito Lo de crecer Que esto no es competencia Que no existe Ganar o perder Como hacerte entender Tengo confianza en la raza Y ahí tenés La razón de este canto Echarle aire a ese fuego Y que crezca hasta el cielo La llama de tu corazón Pa' que alumbre la mente Y florezca La sabiduría en tu interior Y que crezca hasta el cielo La llama de tu corazón Pa' que alumbre la mente Y florezca La sabiduría en tu interior La llama de tu corazón La llamada de tu corazón Y que crezca hasta el cielo Y que crezca hasta el cielo Y que crezca hasta el cielo Alguien la piña llovió y otro pesado cayó Que se den cuenta que estamos cerca De bandera la ilusión y preparando la acción Que la cordura no tiene oferta Que con instinto animal sabes Hay muchas fieras para domar Por eso mismo mueren de pie Poniendo el pecho sin preguntar Teniendo claro por qué mordes Porque ese polvo no va a olvidar ¡Sí! A veces quieren correr Es algo muy natural Porque en el miedo viven sus normas Las flores vienen a pisar Y vuelven a florecer Y se camuflan de varias formas Ahora con manos de rabia van Forjando nueva razón de ser Nuevo destino para llegar Un viento tira a su pedestal En donde supo saciar su ser Que el consumiso no va a aguantar ¡Sí! La vez que me dejara Gracias por ver el video